Después de algo más de un mes sin competiciones, el calendario del circuito de Madrid de profesionales ha vuelto a ponerse en marcha. Esta vez fue el exigente diseño del club de golf El Robledal el encargado de poner a prueba a los más de 70 golfistas que buscaron la victoria en Villalbilla. Un año después de la última visita del Tour madrileño, la historia parecía llamada a repetirse. Miguel Ángel Martín comenzaba la defensa del título con fuerza. Ya en el 8-2 restaba el primer golpe. Hasta un total de cuatro verdis subirían a su tarjeta para liderar la prueba durante buena parte del día. Por la tarde, el torneo sufriría un giro en el que Martín perdería sus privilegios en una clasificación en la que la igualdad llevaría a otros cinco jugadores a empatar con él. Tampoco faltó emoción en la cabeza de la tabla. Tras los 69 golpes que presentó Ángel Cacinto, las tarjetas con ese mismo resultado se iban sucediendo a lo largo de la tarde. Primero fue el vallisoletano Francisco Lagarto quien igualaba el resultado y al que pronto siguió su paisano Fernando Arregui. Pero las cosas no se quedarían así. Para ir complicando aún más el desempate, Gonzalo Vicente también entregaba una cartulina de 69 golpes, que según el reglamento le dejaba fuera. Aún así, habría que esperar al último partido donde Carlos Balmaceda, recién llegado de Austria donde jugó el Alstur, firmaba un hoyo en uno con otros 69 golpes. Una vez más, la dirección del torneo echaba mano del reglamento para resolver el empate, finalmente a favor de Ángel Cacinto, que presentaba el mejor resultado en los últimos nueve hoyos, para conseguir su primera victoria. Pues, algo inesperado, no sé cómo decir que me siento, porque no he jugado nada mal hoy, lo de siempre, verdis por aquí, bordis por allá, bogis, y bueno, al final, mira, he tenido suerte, hemos estado seis jugadores creo que empatados en menos tres, y leyendo la letra pequeña del reglamento, mira, al final me lo llevo. Bueno, pero no nivela ahí hace años, y poco a poco, afortunadamente, hay muchos jugadores que se dedican a competir, que se acercan los lunes por los torneos de la Federación de Madrid, y año a año ha ido subiendo mucho el nivel, y afortunadamente, mira, los jugadores que vienen aportan mucha calidad cada lunes que jugamos. A partir de ahora, mañana clases, paso mañana clases, el jueves clase, el viernes clase, y afortunadamente, mira, que no falten, que vivo de eso. De hecho, animo a todos los que se dedican a dar clases que se acerquen a jugar, si al final el objetivo es jugar, no irte del club donde uno trabaja, a casa, de casa al club, a dar clases, meterte en esa dinámica de solo dar clases, hacer un sacrificio en tu tiempo libre, en tus ratos libres, jugar, y si es competir, sentirte jugador, aunque sea por un día a la semana, por eso agradecer desde aquí a la Federación de Madrid por este circuito, porque los que no nos dedicamos a competir, sentirnos jugador una vez a la semana, se agradece.